Así Esos carros arreglados La pasan de baile a baile Siempre queriendo pistear A calentar en la muerte Los flores son muy tranquilos Se la lleva muy calvada Pero si no se hace ruido Tanto siempre me la brinco Antes siempre viene alerta Todos siempre han chido Siempre han ganado prevenidos Por lo tanto no pasa Como todita la noche Cerveza de la mejor También la cena lo fuerte Un pecado de mi patrón Carmen al fin de semana Carmen a su reventón Y a veces a veces despide Carga después un cantón Claro que si aquí quedó Algo es el de la